Todo va a estar un poquito complicado. No, 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 yo me prendo en el análisis. Vamos, me prendo. Veníamos analizando, es decir, que está un poco fuerte el programa más popular de la televisión argentina, esto de Showman. Sí, sí. Preguntándonos, sí, por ejemplo, cómo, entre otras cosas, cómo se maneja una chica que viene en rehabilitación, como gritó cuando esta otra chica, Andrea Rincón, le habían prohibido la televisión. ¿Hay un protocolo sobre ese tema? Rehabilitación, post, hábitos de estupefacientes, lo que fuera, ¿no? Algunas peleas, golpes por debajo del cinturón. O sea, golpes bajos. Tinelli ha puesto un parate, por lo menos ayer, porque uno lo ve, él no saca el micrófono. Claro. ¿Viste? Bájalo, va a subir. Y en líneas generales, históricamente, se han fogoneado este tipo de conflictos en el programa. Vamos a hacer un análisis. Se sudo. Muy bien. Y yo te voy a decir lo que yo sé, de adentro, de idea, para que vos veas la información que yo tengo. Nosotros vamos a ver si te caemos, tetito. Bueno, bueno, ok. Yo voy a decir lo que yo sé y después te confiar. ¿Hay crisis en el formato? No sé, Tinelli realmente está como poniendo paños fríos, porque o esto mientras le sirva. O esto suma 30. No le rindió. No le rindió. Le rindió mucho más a Anita y el bicho Gómez que en la pelea del día de ayer. No le gustó lo que pasó con Mori y Rito. A Tinelli no le gustó. Pero si no le gustó, permítanme preguntar. Para poner una chispita. Pregunte. ¿Él es dueño de quitar el micrófono al minuto y medio de... Sí, sí. Es que hay muchas cosas que pasan. ¿Para qué le invitaron a Rito a la tarde si no les gustó lo que dijo el día anterior? Porque no, no, no. Perdón, te lo contesto ya. ¿Paso por el piso? ¿Querés que lo conteste ya o después del informe? Déjamelo para ti. ¿Déjamelo para ti? 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 ¡Sos tan petillo! Después del despelote entre Rito y Moria y de años de alimentar las más mediáticas miserias parece que Marcelo Hugo Tinelli puso las barbas en remojo y decidió poner límites en la pista del nefasto bailando. Sí, sí. ¿Cómo lo escucha, Doña? O por lo menos así será hasta que el rey te indiga lo contrario. El falso, el hipócrita. ¿Vos sabés que Hipócrates fue el que organizó el teatro griego? Ajá. Y de ahí viene el término hipócritas. Es decir, que los hipócritas eran los actores. En un primer momento la palabra era positiva. Cuando veían un buen actor decían ¡Qué buen hipócrita! Primero quiero plantear es el tema de ayer, todo lo que pasó, para que pueda también hablar el jurado y podamos decir nosotros también. Yo personalmente lo que sentí anoche es maquiavélico. La verdad fue un momento muy feo ayer todo lo que pasó. La verdad fue un momento muy feo ayer todo lo que pasó. La sentí muy exaltada a María Eugenia Reto. ¡A ver, hazme un cambio! ¡Agárrala a usted! ¡Uh, Núñez, ping! No me gusta cómo bailás. No me gusta cómo bailás. A mí no me gusta vos tampoco cómo bailás. ¡Sácamela! 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 ¡No rompa no! ¡No rompa no! ¡Cállate la boca! ¡No rompa no, mi amor! ¡No rompa no, mi amor! ¡A mí me respetás! Tuvo la producción charlando con Moria. La verdad que fue muy feo. Después siguieron hoy en la charla. Yo realmente me sorprendió lo que pasó anoche. Hipócritas o falsos son personas que saludan con sombrero ajeno, que son ventajosos, advenedizos, mentirosos, falsos, intrigosos, aduladores, esos de sonrisita fingida, de los que sonríen de los dientes para afuera. Verdaderos dobles caras, pero de verdad dobles caras, a los que no hay que darles la espalda porque dan puñaladas traperas. Lo cierto es que quien pagó el pato de todos los excesos anteriores fue María Eugenia Ritó, que sí, está bien, se fue al pasto, doña, pero habría que hacer un poquito de autocrítica y no tirarla abajo de un camión allá sola. ¿No te parece, Marcelo Hugo? No pensé que se iba a mandar de esa manera a María Eugenia. Mirá cómo tartamudeaste, mirá cómo tartamudeaste. Porque yo pensé que yo me la agarro con vos. Mirá cómo tartamudeaste. ¿Qué te diga? Bueno, quedás de sorprendido igual también vos, Moria, después de todo lo que pasó anoche, realmente. Sí, quiero decir una cosa, Marcelo, que yo no necesito ni disculpas ni nada porque la señora a mí no me ofendió. Perdón si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas. Hoy te las pidió. Me llamaron Díaz del Sur, tengo que decirlo, pido disculpas públicamente, como ella lo tiene que hacer públicamente. Dudo. Fue muy fuerte lo que pasó. Por el tema de algo de la droga. Pero de cualquier manera no se las acepto porque no me ofendió. Eso ya es vergonzoso. Tuvo un brote psicótico y yo tengo compasión por las personas enfermas. La quiero tanto, padre, es tan buena. Desbordó para un lado en una garrafa que en cualquier momento explotaba, la verdad que salía con cualquier verdura. ¡Mi mujer! ¡Cuidado! ¡Uno, dos, tres! ¡Está gozando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo me va a molestar, mi amor? ¡Ahí está! Me pareció que estábamos en el final del programa. No correspondía pararlo a usted, que es el dueño de la pelota. La pelota no se mancha. Y bueno, me parece que... Pero a mí, ¿por qué moría? Básicamente tenemos que hablar de dos tipos de hipocresía, diríamos. El que simula y el que disimula. ¿Cuál es la diferencia entre simular y disimular? El que simula necesita mostrar algo que no tiene. Es decir, que se pone una máscara para demostrar, impactar al otro, para que el otro admire, etc. Sí. Ahora, el que disimula, lo que está haciendo es tapando algo que no quiere que el otro vea. No, no, no correspondía parar en... ¿A esa? Claro. No, no, sí, que fue un programa en vivo y la verdad nos sorprendió a todos. Claro. Fue un programa en vivo y la verdad nos sorprendió a todos. Me caminco por geniente. Ayer, Eugenia Rito cruzó la línea, cruzó la línea de lo personal. Qué mal que habla de vos, sabiendo que te da mi gente. Sabiendo que te da mi gente. No se entiende lo que tú estás hablando. Eugenia Rito es una hija en recuperación. En un momento me dejaron de hacer sentir bien y las dejé de consumir. Cruzó la línea, cruzó la línea. Que tiene la última piedra que te libre de pecado. Que tiene la última piedra que te libre de pecado. Esta es una frase descomunada. Cruzó la línea de personas que no tienen nada que ver con lo que estaba pasando. Marcelo, estoy temblando. Y cruzó la línea, cruzó la línea, cruzó la línea. Cruzó la línea de lo personal. ¡Basta! Porque aquí nadie viene con un revólver en la cabeza. ¿Cómo se despierta finalmente de un ser humano pacífico el alma asesina? Esto es una producción. ¿Ah, sí? ¡Vengo de una producción! Pero a veces hay que poner límites. Pero nosotros cumplimos este rol y ellos cumplen el otro. Yo lo que voy a pedir, Marcelo, con todo respeto, es que... Trincate a la mujer de tu amigo. Cada uno cumple su rol. Tomá pa' vos. Claro, porque, a ver, meterse con la cosa personal y cruzar la línea, ¿qué sería? Gordito, dejá de comer canelones, cruzar la línea hacia lo personal. Es más leve que tenés una hija en recuperación. ¿Puedo decir algo? A ver. Cuando pasó esto, realmente la gente, aparte de Marcelo, la gente de Ideas del Sur se sorprendió y cayó muy mal lo que pasó. Entonces, se habló con María Eugenia Rito y con Moria Kazan y se les dijo, por favor, discúlpense porque no queremos que esto siga. Fue María Eugenia Rito al mediodía, fue a Estés el Show, se disculpó a su manera, parece que a Moria no le gustó mucho y a la noche Moria Kazan redobló un poquito la apuesta y dijo que no le interesaban las disculpas. Perdóname, Tito, dijo, patética, vieja, gorda, no se disculpó. Perdón, bueno, pero la mandaron a disculparse. Vos te estás cuestionando, digamos, a Tinelli y a la gente de la promoción. Nosotros queremos un poquitín de mala leche. Nosotros no podemos pensar que fue seguir produciendo el conflicto. Hoy, hoy, no garpa eso. En privado. Pensemos mal, vamos a pensar mal, hoy no garpa eso. Hasta el martes no. Hoy, esas cosas no garpa. Hasta el martes no sabían si no garpa. Perdón, ¿y si garpaba? Teto, ¿y si garpaba? Tampoco, pero digo, ya que quieren pensar mal... ¿Y si garpaba? Si garpaba tampoco, pero digo, si quieren pensar mal, pensemos en eso, tampoco garpa. También Rito... Está malado en este cruce, no da. Cuando vos convocás a Rito, sabés que es una chica que comete exceso. No estamos hablando de una chica que nunca ha cometido excesos en otras ocasiones. Nos podemos remontar a tres años atrás con la cantidad de cosas que dijo de muchísimas. Quizás lo que me hizo, lo que a mí más me sorprende... Bueno, empezó su carrera peleándose con quien le sabe. Sí, pero si se pelea, ahí se fue. Lo que a mí más me sorprende es que en el momento, Tinelli es uno de los conductores más importantes que tenemos en la República Argentina, sin lugar a dudas... No sabía. Rápidamente no se da cuenta lo que está pasando y no pone paños fríos en ese momento. Pero sabes que en esta ocasión, si mirás el lenguaje corporal de él, esta vez, él trató como que la agarró... De calmar la historia. Algo hizo como corporalmente que lo vi distinto a otras ocasiones. Y muchas veces le hablan y le está mirando otras cosas. No hay forma de convencer a alguien. Y ayer, Moria, retomó...